Hola a todos, muy buenas. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por hacer posible que estén en esta WordCamp. Es para mí un honor poder compartir con la comunidad de WordPress mis conocimientos. Esta charla está dirigida tanto a implementadores o desarrolladores que tienen proyectos online, como a cualquiera que quiera potenciar un comercio electrónico a través de la logística. Os voy a dar algunos consejos basados en mi experiencia personal para que podáis aprender de logística y sobre todo aplicarlo en vuestros proyectos. Vamos allá. El objetivo principal es entender el funcionamiento logístico general de una tienda online y tras eso poder aplicar sin esfuerzo mejoras en la tienda de nuestro cliente que puedan aportar valor a su negocio. ¿Qué es la logística? La logística es una disciplina que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente de bienes, servicios e información. Y bueno, después de esto os habréis quedado un poco así. Pero es muy sencillo. Es posicionar bienes o servicios en el lugar, en el momento, en la cantidad, con la calidad y al precio adecuados. O dicho de otro modo, el objetivo de la logística es satisfacer al cliente siempre sin perder dinero, sin que el negocio pierda dinero. Sí, era eso. La tienda online tiene tres pilares principales. Normalmente, como cuando desarrollamos una web, pensamos siempre en dos, que es el marketing y la web. Pero tiene un tercer pilar igual de importante que los otros dos, que es la logística. Con el marketing atraemos clientes, con la web damos soporte a que esa venta pueda ser realizada y la logística permite, pues, hacer llegar, entre otras cosas, el producto al cliente. Entonces, el tema está que siempre le damos mucha importancia al marketing, a la web, y la logística siempre queda un poquito de lado. Y esa es la razón de esta charla, para que tengamos en cuenta un poquito más esta logística. Tenemos dos tipos de logística. La logística de producto físico, que no es más que lo tangible, lo que el cliente espera recibir al compra de la tienda. Y, por otro lado, la logística de la información, que son los datos e información que acompañan los procesos logísticos o incluso las características de los productos. Bueno, y ahora que ya todos sabemos de logística, vayamos al grano y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la web de nuestro cliente. Como aviso, os diré que los procesos que mostraré hoy son muy generales y seguro que pueden cambiar según el tipo de negocio. Y los aportes tampoco son los únicos y son totalmente flexibles. ¿Qué veremos? Veremos cada una de las fases del ciclo logístico y qué podemos aportar a nuestro cliente en cada una de ellas. Nos centraremos en la logística de la información y no en la de producto. No veremos el producto. Veremos toda la información que podemos trabajar en la web para mejorar la tienda online de nuestro cliente. Y luego veremos un modelo de ejemplo para la logística. Las fases del proceso logístico en una tienda online comienzan con el aprovisionamiento, las compras de la materia prima o en algunos comercios con el producto terminado ya directamente. Si es materia prima pasan a una segunda fase de producción o de elaboración del producto que luego se almacena, preparamos los pedidos, pasan a transporte para el cliente y erróneamente mucha gente piensa que aquí finaliza el ciclo logístico. Y no, finaliza después de un proceso de postventa, que muchas veces puede ser nulo porque no hay respuesta del cliente, pero también puede haber una incidencia o una opinión o algo que nos haga replantear parte del proceso. Conocer el proceso logístico nos ayudará a entender las necesidades de nuestro cliente. Es básico conocer cómo funciona este proceso, igual que conocemos un poquito el tema de marketing, por ejemplo. Las fases que os he mostrado son las más habituales, excepto modelos de negocio como, por ejemplo, el dropshipping. Aunque a veces ni siquiera los mismos propietarios o gestores de la tienda online son conscientes de ello. Muchas veces hay gente que monta negocios online y no le da esas fases a la logística, esas fases, la importancia que tiene realmente. No son conscientes, piensan en la logística como solamente el transporte cuando ya hemos visto que es bastante más que eso. El aprovisionamiento. ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué podemos aportar a nuestro cliente aquí? Pues algo tan sencillo como unos avisos de inventario basados en el stock de seguridad y el punto de pedido del stock. Esto no es otra cosa que simplemente que cuando el stock llega a un número, el cliente ya sabe que tiene que realizar un pedido. Y nosotros si le avisamos con esos avisos de inventario basados en estas fórmulas que hay, le ayudaremos muchísimo más que no tener que poner simplemente un stock de seguridad o un aviso de inventario basado en un número aleatorio. El hecho de que el cliente pueda gestionar estas compras a sus proveedores desde la propia plataforma también es una mejora que podemos implementar de una manera realmente muy sencilla. Producción. El proceso de producción, aquí no vamos a manejar procesos de producción ni de elaboración, pero sí podemos controlar el registro de las materias primas, de los materiales que se dicen en inglés y material complementario que usamos para, digamos, fabricar o elaborar o complementar el producto final que vamos a vender o que en este caso nuestro cliente va a poner a la venta en su tienda. De ello, lo que sacaremos es el control de stocks y los avisos de inventario, como si fuera cualquier otro tipo de producto. Almacenamiento. Aquí es muy importante, el aporte que podemos hacer realmente es muy importante porque para lo que nosotros es simplemente añadir una serie de campos extra en la ficha de producto a alguien que gestiona la tienda online le puede ser de gran ayuda. ¿Qué campos podemos añadir? Un campo simplemente donde pueda anotar la obligación que tiene el producto en el almacén, si es un pack, si tiene un número de lote, si tiene una fecha de caducidad o incluso unos campos que dividan el stock en el stock disponible para venta en el que está reservado o los que son mermas o están rotos o productos que realmente no se pueden vender. También a veces es importante o interesante tener la fecha del último inventario porque eso facilita el control general de todos los productos cuando realmente la tienda tiene muchos. Relacionado con esto del inventario, también es importante si podemos gestionar, si podemos generar unos listados para que el cliente realice inventarios, pues eso es algo que va a ayudar muchísimo. Lo único que necesitamos para estos listados es que muestre el producto, la cantidad del stock y la ubicación. Con eso el cliente ya puede ir a las ubicaciones y comprobar que realmente tiene el producto que dice el sistema que tiene. Preparación de pedidos. Esta es una parte muy importante donde se puede aportar muchísimo de cara a la experiencia de usuario, ¿no? Pero también a la hora de preparar los pedidos puede ser muy importante acelerar o mejorar, optimizar este proceso. Como, por ejemplo, generando listas consolidadas de productos. Es decir, una lista consolidada de productos no es más que cuando hay varios pedidos que tienen una misma referencia, hacer una lista para que el que prepara los pedidos vaya una única vez a la ubicación del almacén a recoger el pedido, a recoger los productos. Perdón. De esta forma puede preparar varios productos a la vez y solamente hacer un viaje a esa ubicación y no perder tiempo. La posibilidad de escanear códigos de barra hoy en día es una posibilidad que hasta los móviles ya permiten. Entonces, el hecho de implementar esto en la web también facilita mucho tanto la preparación de pedidos como la gestión de compras o los inventarios. En realidad es algo que aplica a todos los procesos de logística. Y luego, por ejemplo, configurar los correos. Algo tan fácil como configurar un correo de WooCommerce. Hay comercios online que tienen una respuesta muy rápida de entrega del producto que quizás en 24 horas está y en estos casos configurar un correo no es interesante. Pero cuando tardan 2, 3, 4 días a veces en preparar un pedido, sí que lo puede ser para dar esa información al cliente de que su pedido está en marcha o incluso para decir, eh, vamos a empezar a preparar tu pedido. ¿Quieres añadir algo más? Y poder meter algún tipo de estrategia de marketing aquí. Transporte o expedición. Muchas veces se tiende o los, digamos que los gestores de tienda online tienden a contratar un único transportista. Esto es un error porque los precios de la entrega local, provincial, nacional o internacional pueden ser muy distintos según el transportista. Aquí le podemos proponer una segmentación de transportistas por zonas o incluso por tipo de mercancía. Porque no es lo mismo tener un artículo que quepa en un sobre que un artículo que requiera alguna caja más grande o incluso un palet. Y el transportista también nos va a cobrar diferente, ¿no? Esto también muchos clientes no saben que hay transportista a elegir. Para esto existen soluciones multitransporte que el cliente elige los transportistas con los cuales quiere trabajar y en función del tipo de producto de la zona, automáticamente el sistema ya le elige el precio que tiene que mostrar. También es muy interesante integrar en la tienda online una gestión, o sea, un seguimiento de envíos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener ese seguimiento de envío hecho, o sea, que el cliente coja el número de seguimiento y se vaya a la web del transportista, que dentro del espacio personal de la tienda online pueda consultar el estado de su envío. Esto puede permitir que una vez ya lo tenemos en nuestra web, ejecutar otras acciones de marketing que pueden ser interesantes para vender otras cosas o mantenerlo enganchado a nuestra web. Otro tema muy importante aquí es que el usuario final puede elegir un transportista en el checkout. Esto hay clientes que no entienden porque piensan que ya ofrecen un transportista bueno y que con ese es suficiente. Pero ese transportista que es muy bueno, hay zonas en las cuales quizás no funciona tan bien y otro que a lo mejor quizás no parece tan eficiente, pueda funcionar mejor. Si le damos esta opción al cliente final, al usuario final, esto mejorará mucho la experiencia del usuario. Y la post-venta. No hay nada tan importante como la post-venta. Un chatbot, un WhatsApp, una integración de herramienta de contacto o soporte para dar la posibilidad a que el usuario final se exprese, pida información o incluso si tiene un problema se pueda poner rápidamente en contacto con nosotros para poderlo solventar. Si no hay ningún problema, una forma también de poder cerrar un poco el ciclo de logística es incluyendo unas encuestas, una solicitud de opinión del servicio en e-mails automatizados como por ejemplo los que ya se envían para temas de marketing en los cuales se pregunta qué le ha parecido el producto. Se puede preguntar qué tal ha sido la entrega, si está contento con el transportista, si creo que ya se pueda mejorar. Y bueno, y ahora lo que faltaría es ver un ejemplo de logística que nos pueda servir de referencia para que en el momento que nos sintamos un poco perdidos dentro de los ciclos, no sepamos qué respuesta dará un cliente, poder dar una solución. Y qué mejor manera que ver el ejemplo de las madres. Ellas dominan la logística como nadie. Una madre hace siempre todo lo posible para dar lo mejor a su cliente principal, que es su hijo. De forma que siempre que estemos en cualquiera de las fases de logística, si hay algo que no sepamos hacer, una madre siempre tiene una respuesta para ello. Y creo que es un ejemplo muy bueno para poderlo tener en cuenta como ciclo de logística. Bueno, yo soy Xavi Velasco, soy consultor de logística para e-commerce. También soy implementador web. Y me podéis encontrar en xavivelasco.com, en amenta.com o en las redes, en Twitter o en LinkedIn. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.